Un día como hoy, en el año de 1985, nació Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, un futbolista portugués que juega como delantero y es considerado como uno de los mejores del mundo. Desde niño mostró su buen desempeño en el fútbol y se destacó por su habilidad con la pelota. Su carrera ha sido vertiginosa. A los 16 años, ya jugaba para el Sporting de Lisboa, en donde fue perfeccionando sus habilidades y deslumbró a propios y rivales. En el año 2003, fue vendido al Manchester United, club en el que terminó de consagrarse como uno de los mejores jugadores de todo el mundo y en donde cosechó algunas de sus máximas conquistas deportivas. En junio de 2009, fue fichado por el Real Madrid, que desembolsó 94 millones de euros, la mayor suma de dinero jamás pagada por un futbolista. A lo largo de su carrera profesional, ha conseguido batir diversos récords. Entre ellos, destacan ser el primer jugador que consiguió ganar cuatro botas de oro, ser el segundo futbolista en la historia que más veces ha ganado el Balón de Oro, ser el primero en ganar el premio The Best de la FIFA al mejor jugador del mundo, ser el máximo goleador histórico de la selección portuguesa y el máximo goleador a nivel de selecciones en Europa. Es además el madridista que menos partidos necesitó para alcanzar los 100 goles en el Campeonato Nacional de la Liga. El martes 10 de julio del año 2018 se hizo oficial su traspaso por 105 millones de euros a la Juventus FC. Ronaldo debutó de forma oficial en el primer partido de la primera jornada de nuevos compañeros. Cristiano Ronaldo es un jugador dinámico y veloz que se aprovecha de los espacios ofensivos. Su buen manejo de balón le permite acelerar sus jugadas. Esta misma velocidad le otorga una FIFA es el cuarto jugador más rápido del mundo con una velocidad punta de 33.6 kilómetros por hora. Es por eso que un día como hoy recordamos su nacimiento.